Discúlpame, cuando la conoció, ella era una mujer rejera. Pero ahora está en otra etapa de su vida. Lo que sí creo que el vestido es muy serio. Para ser novia tendrías que estar, si es que algún día, muy lejano. Yo decido casarte, me descontaría más. Aunque también el galante de su hoy esposo dijo, ella sabe por qué está así. De repente, como te digo, puede ser un tema de tiroides. Ella sabe por qué está así. Pero así ella sabe por qué está así. Escúchame, podría ser un tema de tiroides. No lo sea, porque yo le he visto bajar de peso y ponerse regia. O sea, una persona con tanto peso no... Pero tú sabes que con cada década, sobre todo las mujeres, cada década, o sea, de los 20 a los 30 es una, de los 30 a los 40 es otra. De los 40, no sé qué edad tiene, Cassandra tiene 30, 30 y algo. Va a ser tres. Siempre hay como un... aumentas el peso. Entonces es posible que con el embarazo también haya quedado. Pero no puede pasar de un lado a otro. Y el embarazo es una cosa que tú... Ella es la que nos decías. Me parece, mira, muchísimo más llenita que Cassandra. Pero mira la personalidad. Se dejó los brazos su... Ella dijo, yo voy a usar mi estraple. Se marcó la cintura y dices, me parece... Qué lindo. O sea, yo sí, de verdad que yo me quito el sombrero cuando las personas nos asumimos tal como somos y nos queremos tal como somos. No sé si tú recuerdas, hay una presentadora americana... Mira la que es linda, a ella le interesa y hasta se ve sexy. No, es que se ve linda. Porque baila tan bonito, porque se mueve... Esta chica... La seguridad, es que la seguridad embelleza. Ha sido presentadora y se hizo famosa por ser modelo talla grande. Y Angie Graham me parece que es. Y ella ha sido una de las primeras mujeres de talla completa, gruesa, que se luce como está. Yo creo que el tema con la mayoría de personas que subimos de peso, y dentro de las cuales me incluyo que tengo problemas para controlar el peso, es que aquí ser gordito o llenito o gordo, hay una especie de gordofobia, ¿no? Si tú ya estás, o sea, tú estás rica, estás rica. No, pues, lo que pasa es que la gente que esconde su gordura, que se siente mal, se nota. Además, la evidencia más. Se nota. Creo que por ahí va la evidencia más. Cuando tú te avergüenzas de tu peso, cuando tú estás así, como... Es como... Pero cuando tú te asumes, porque dices, yo no puedo bajar de peso, esta es mi contextura, así soy. Y no me quiero hacer nada. Y no me quiero hacer nada, no quiero, pues, no quiero hacer dieta, no quiero pasar por el quirófano, no quiero nada. Asúmame, me quieren tal cual. Porque yo creo que parte de la confianza que irradias está justamente... Es en estar cómoda contigo misma, con tu cuerpo y como te ves. Eso va por un lado, pero creo que también ella, el tema de las críticas, ¿no? La gente, seamos honestas, la gente viene mal con el tema del sobrepeso. Y no acepta... Lo que pasa es que sabes que en el caso de ella, como pasa en el caso de hijos, de famosos, siempre se va a comparar al, por ejemplo, al glamour que Jessica Newton siempre ha, digamos, mostrado. Entonces es, oye, por Dios, eres la hija de Jessica Newton, como tu mamá no te... O sea, siempre va a haber por ese lado también una comparación. Quierase o no, es así. Los hijos de personas mediáticos cargan con esa cruz toda su vida. Pero igual, insisto que el vestido no la favorecía. No, para nada. Yo me hubiese puesto un strapless bien encorsetada y a los vuelos y que... Yo igual, como la chica esta que vimos bailando. Y pasaría así y la que eso, la que soporte y ya está. Porque es verdad, o sea, uno se tiene que querer como está, porque los años no pasan en vano, uno engorda, uno tiene celulitis, le sale el rollito, etcétera, etcétera. Hay algunas personas que deciden no, o sea, cambiarlo y está monstruo. Pero sí ella ha decidido ser... Sí, ahí se le ve como... Pasadita de... Pasadita de quesos, pasadita de tamales. De lasañas, de turrón. Está rica, está rica.